Valencina de la Concepción Galgaba Camas Castilleja de Guzmán Dime si no es maravilla Que siendo de Santiponce Juntito a sus ruinas Cuatro pueblos, cuatro nombres Dos comarcas le dan vida La Puerta del Aljarafe Y la Vega de Sevilla Es tanto lo que nos une Bajo este cielo hermano Que Santiponce presume De tenerlos tan cercanos Que en una legua reúne Tanto encanto sevillano Es el barcón de Sevilla Castilleja de Guzmán Castilleja de Guzmán Es el barcón de Sevilla Es el barcón de Sevilla Vengan todos a disfrutar Semejante maravilla Rincones de bellas trampas Jardines de forestiers Cuentan que a la noche El Tenorio se levanta El Tenorio se levanta Pa' enamorar a una mujer De la Jarafe y la Vega Viva mis pueblos hermanos Que tenemos la fortuna De vivir bajo la luna De este cielo sevillano Cornisa de la Jarafe Un cielo lleno de estrellas Un cielo lleno de estrellas Cornisa de la Jarafe Cornisa de la Jarafe De una vida placentea Valencinas estándar de té Vive el Cristo de Torrijos A su columna presa Dormenes que son historias De tumbas de antepasados Santa estrella, luz y gloria De la Jarafe y la Vega Viva mis pueblos hermanos Que tenemos la fortuna De vivir bajo la luna De este cielo sevillano Entre naranjo y naranjo En la Vega sevillana En la Vega sevillana Entre naranjo y naranjo Entre naranjo y naranjo Que blanco se me largaba Por el día clareando Cuidando al Guadalquivir La Torre de los Guzmán La Torre de los Guzmán Pero se sienten tu dueño Hay purísima concesión Tojito tu al caballón De la Jarafe y la Jarafe y la Vega Esencia de la Jarafe y la Vega Esencia, arte y rocío De la Jarafe y la Jarafe y la Vega Viva mis pueblos hermanos Que tenemos la fortuna De vivir bajo la luna De este cielo sevillano La Torre de los Guzmán La Torre de los Guzmán La Torre de los Guzmán